Muy buenos días, tardes o noches a todos mis compañeros de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y a mis profesores. Mi nombre es David Alberto Cardona y este es mi tráiler de la propuesta de aprendizaje. Y mi nombre es Yuneidy López, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAT. Para este trabajo hemos escogido un modelo pedagógico, el aprendizaje adaptativo. Para ello utilizaremos la herramienta Duolingo para hacer el uso del aprendizaje. Bueno, para empezar les explico a mis estudiantes cómo pueden utilizar la aplicación adecuadamente y la manera por donde deben empezar. Para ello vemos las primeras tres unidades y vamos en orden para ir subiendo el nivel de dificultad a medida que vamos avanzando. Aquí podemos ver cómo les explico cada una de las unidades que hay. Luego de haber explicado todo adecuadamente procederé a dejarles una actividad en casa para que ellos mismos la resuelvan. Bueno, para continuar vemos que los estudiantes de sus casas aprenden cómo adaptarse al uso de la aplicación. Para ello con las instrucciones que yo le di y con los apuntes que tomaron en la clase van a aprender a manejar esta aplicación por sí solos. Y de paso van aprendiendo el idioma inglés, que es el cual vemos en la clase. Luego en la posterior clase les dejo una tarea que era inventarse una charla con lo que ellos habían aprendido en ese periodo. Mi nombre es Claudina. Oh, ¿estás de Barcelona? Sí. Ahora procederé a hacerle un examen con respecto a lo que vimos en la aplicación. Esto contiene la debería 1, 2, 3 de la aplicación y la actividad que realizamos en clase. Para finalizar y sacar el puntaje final de la unidad, cada una de las 3 evaluaciones tendrán un puntaje de 1 punto para un total de 3 puntos. Junto con los puntos de las actividades en casa y en clase, el puntaje máximo será de 5.0. Y esta ha sido mi propuesta de aprendizaje. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por la atención prestada. Me despido.